Corazón, ¿por qué no callas? No te cansas de llorar No ves que me estoy muriendo No ves que no puedo más No ves que me estoy muriendo No ves que no puedo más Si yo pudiera arrancarte Para dejar de pensar Y así mostrarles en grata Que hay que olvidar, hay que olvidar Y así mostrarles en grata Que hay que olvidar, hay que olvidar Ayer la he visto con otro Alegre la vi pasar Ganas tuve de gritarle Engañera, andebar Ganas tuve de gritarle Engañera, andebar Corazón, vos me engañaste O es que no te comprendí Pensé que no la quería Y hoy veo que no es así Pensé que no la quería Y hoy veo que no es así Tengo miedo muchas veces Tengo miedo de aflojar Tengo miedo que me olvide Corazón a perdonar Tengo miedo que me olvide Corazón a perdonar Ayer la he visto con otro Alegre la vi pasar Ganas tuve de gritarle Engañera, andebar Ganas tuve de gritarle Engañera, andebar Ganas tuve de gritarle